Fíjate que esta formulita ha sido muy útil en toda tu vida, pero ya, si quieres sacar algo nuevo, te voy a presentar una nueva fórmula. Quédate hasta el final del vídeo para saber qué fórmula es. Es diferente a esta que te resuelve cualquier ecuación cuadrática. Hay dos formas de encaminarse en nuestra nueva fórmula. Ahora os explico cómo va la nueva fórmula, pero hay dos maneras para que la fórmula sea más o menos difícil. De primera manera, a es igual a 1. Si la a es igual a 1, esta fórmula va a estar pancomida, ¿vale? Porque los pasos van a ser menos. Tenemos nuestra segunda opción, que la a sea distinto de 1. Si la a es distinto de 1, tendremos que hacer un paso más para resolver la ecuación cuadrática con sus dos soluciones. Si las tiene, claro. Fijaos, hemos dicho, paso 1. Dos opciones. O la a vale 1, es decir, el coeficiente de x al cuadrado es 1, que nos daría la fórmula mucho más sencilla. O, si la a es distinto de 1, ¿vale? El coeficiente de la x es distinto de 1 nos va a llegar a, pues, cosas más complicadas. Recordemos que la a tiene que ser distinta de 0, ¿vale? Pero son todas las ecuaciones cuadráticas, porque si no, no sería cuadrática. Para hallar nuestra fórmula, vamos a basarnos en la estructura de una ecuación cuadrática. De esta manera, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Para hallar la fórmula, siempre, 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 tenemos que conseguir que el coeficiente de la x al cuadrado sea 1, para que esta fórmula sea eficaz. Si aquí nos encontramos un número distinto de 1, y tampoco también distinto de 0, lo que tenemos que hacer es, para que el coeficiente de x al cuadrado sea 1 y la fórmula sea aplicable, tenemos que dividir ambos miembros entre el coeficiente de x al cuadrado, en el caso de que sea distinto de 1. En este caso, nos quedaría ax al cuadrado dividido entre a, a ver, esto se tendría que hacer mentalmente, entre comillas, más bx dividido entre a, o b entre a, por x, más c dividido entre a, igual a 0. Si simplificas así, y ahora sí, tenemos la ecuación de x al cuadrado, que es 1, más c dividido entre a, esto es igual a 0. Fijaos, así es como convertimos que una ecuación cuadrática con coeficiente a, ¿vale?, que sea distinto de 1, nos quede con coeficiente de la x al cuadrado, que sea 1, de esta manera dividimos entre el propio coeficiente. Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a pasar con la fórmula. Como hemos dicho, siempre hay que tener el coeficiente de la x al cuadrado como 1, y a partir de aquí, empezamos con la fórmula. Vamos a basarnos en el coeficiente de b ahora, el b, b, nos da igual que número sea. Este b, vamos a hacerle una cosa, le vamos a dividir entre 2, ¿por qué no lo podemos dividir entre 2? Se le puede dividir entre 2, b medios. Y este b medios, lo que hay que hacer ahora es elevarle al cuadrado. Obtenemos b medios al cuadrado. Muy bien, este b medios al cuadrado, ahora nos metemos en esta fórmula y vamos a hacer este paso. Tenemos x al cuadrado, más bx, más 0, más c, igual a 0. Si sumo 0 a nuestra ecuación cuadrática, sigue estando como estaba. Pero este 0 lo voy a escribir de una manera que me interesa mucho, como esto menos lo mismo. Es decir, b medios al cuadrado menos b medios al cuadrado es igual a 0. Es decir, esto es 0. Es decir, nos va a quedar esta ecuación de aquí es igual que esta, hablando de que son equivalentes. Muy bien, ya que hemos metido el 0, vamos a ver una identidad notable que nos gusta mucho. Cuadrado de una suma. Porque tenemos que a cuadrado más 2ab, más b cuadrado. Esto habría que controlarlo mucho. Y tendría notable, cuadrado de una suma, a cuadrado más 2ab, más b cuadrado, se puede decir que esto es esto y esto es igual a esto. Vale, eso no nos vale para nada ahora mismo. Pero lo que sí que nos va a valer es para esto, para nuestra fórmula. Vamos a coger este término de aquí. En este término aquí tenemos, cuadrado del primero, más, aquí no tenemos ningún 2, ahora veremos por qué, más 2 veces a por b, más b cuadrado. Sabemos que aquí en este caso a, podríamos decir que es a igual a x, porque también es lo mismo, más o menos decirlo. a es igual a x. Y si decimos que b es igual a b es igual a b medios, como lo tenemos aquí, vemos que aquí no se cumple la cierta estructura, nos faltan 2. Claramente no se ve ese 2, ¿por qué? Nos vamos a fijar en este bx. b por x. Primer término, sí que lo tenemos, que es a. Tenemos este primer término. Nos faltan dos veces un término por otro. ¿Cómo consigo dos veces un término por otro? ¿Vale? Nos falta este 2 y este 2 del denominador. Muy fácil. Multiplico por 1. Este 1, ¿por qué no lo puedo escribir como dos medios? Entonces, si escribo este 1 como dos medios, obtengo que, por ejemplo, b2 por b dividido entre 2 y por x, esto es lo mismo que bx. ¿Vale? Pero, este 2 de arriba le voy a pasar abajo, aquí, multiplicando a la fracción b medios por x. Y ahora sí, tenemos a, que es x, lo tenemos b, que es b medios, y dos veces a por b. Entonces, se cumple nuestra estructura. Por lo tanto, esto de aquí se puede transformar en esto. Y, por lo tanto, esto se puede transformar en una forma reducida, que sería x más b medios al cuadrado. Estamos dando pasos para resolver esto. El paso que hemos dado es transformar esta estructura en esto. Y aquí obtenemos una identidad notable. ¿Vale? b medios al cuadrado más t igual a 0. Vamos a fijarnos ahora en eso. Muy bien. Una vez que hemos conseguido esto, vemos que esto de aquí nos interesa meterlo en este lado, para la formulita. Entonces, lo pasamos directamente al otro lado o lo pasamos mediante operaciones. Es decir, sumando a los miembros, b medios al cuadrado, ¿vale? Y aquí, menos c, menos c, simplificación, simplificación, simplificación. Y otra simplificación, pis, pas, pis, pas. Y obtenemos esto. 0 más b medios al cuadrado menos c, ¿vale? En un lado. Y en otro lado, esto. x más b medios al cuadrado. Repetimos que es esto. En este caso, queremos despejar la x, ¿vale? La x es lo que nos interesa, para hallar las soluciones. ¿Qué vamos a hacer? Pues, raíz cuadrada en ambos miembros. Pero, aquí hay que tener mucho cuidado. Como nos han enseñado, o como os habrán enseñado muchas veces, este cuadrado pasa al otro lado como raíz, pero, se tendrá que hacer esta excepción, x. Más b medios es igual a... Ninguna excepción, perdón. Poner el más menos delante, para no equivocarse. b medios al cuadrado menos c, el menos c está metido. Ya nos falta muy poco para despejar la x, que sería la solución. En este caso, la solución es porque hay un más menos de esta ecuación. Bueno, para resolver cualquier tipo de ecuación, guardaditos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues, el último paso. Menos b medios. Si restamos menos b medios, seramos miembros. Zas, zas. Aquí vamos a obtener la fórmula que hemos estado esperando tanto tiempo. Que la x, finalmente, nos va a dar un conjunto de resultados, que sería... Menos b medios, más menos la raíz de b medios al cuadrado, menos c. Todo ello dentro de la raíz, que esta de aquí, sería la fórmula, que nos halla las dos soluciones, si las tiene, de una ecuación bicuadrada de segundo grado, con coeficiente 1, siempre que ponerlo. Al principio, el coeficiente 1, siempre que ponerlo, ya sea dividiendo el coeficiente, si es distinto de 1, pues, entre los otros dos, pero bueno, esta es la fórmula para resolver ese tipo de ecuaciones cuadráticas. Espero que os haya servido, y encima, os la he demostrado. ¡Gracias!